Pues bueno gente, hoy les traigo una review de esta batería que es para la Bento NITROX Perdón, este para la Bento Express 150 y me confundí porque mi moto también necesita batería Bueno, a estas de ácido y plomo de las que necesitan relleno, o sea, mantenimiento Pueden solicitarlo por medio del modelo, aquí lo tenemos Y bueno, no cuadra mucho, pero si es el mismo tipo de batería, sí la puedes consultar por modelo Si no, era la antigüita, tienes que llevar la batería Yo la llevé porque a veces aunque llevas el modelo no saben Y venden refacciones, así es Pero esta vez la pedí de Hell ¿Para qué? Porque estas aguantan mejor lo que son los accesorios Y como las motos de reparto requieren mucho accesorio Ya sea los que les ponen, los que lo traen O cargador o cosas, luces de apoyo Pues bueno, este me costó 615 pesos Ya no requiere mantenimiento y su vida útil es de 1 a 2 años Más o menos La batería que tengo aquí de plomo, traté de repararla ya sea Primero rellenándola con el líquido que necesitan, el electrolito Pero no funcionó, la dejé cargando 24 horas con un cargador especial que hice Con una fuente y no da Tiene varios voltajes, le probé con todos Los que eran recomendados y no dio O sea, funcionó un rato pero se descargaba rápido Entonces la limpié, por dentro le di una lavada con, como desean Con vinagre y bicarbonato y no funcionó Así que pues la tuve que reemplazar por esta Y esta ya viene completamente sellada Solamente se rellenan una vez y se sellan Y ya no se pueden volver a abrir Es una mejor batería que tiene un mejor desempeño Es lo que sugerían al menos para lo que son Pues motos que ocupan varios accesorios Pues bueno, aquí les dejo la marca para que puedan checársela Y lo que es también el modelo Que es el 12N6.5L-BS Ese es el modelo El voltaje ya saben 12V con 6.5A Esta batería se marca que es de gel Porque el que me la vio no estaba muy seguro Nada más porque pues es de lo más barato que encontré Y a esta moto le urgía su batería Supuestamente estas baterías de gel se cargan más rápido Y retienen la carga mejor que unas de ácido y plomo Bueno, esta batería tiene la ventaja De que puedes ponerla en la posición que quieras Ya sea incluso boca abajo Y no va a tener problemas para su funcionamiento Así que si no te cabe de alguna manera Puedes probar poniéndose de alguna a otra Incluso puedes adaptarla para que quepa donde tengas un espacio En cuanto al tamaño Este modelo es ligeramente más pequeño Que el que tenía originalmente esta moto Pero nada le afecta ya que quedó súper bien en ese espacio E incluso pues creo que le quedó mucho mejor La batería trae una pequeña gomita para aislar el cable de positivo Y tiene pues unos tornillos que pueden ir de diferente manera Que facilitan el enroscado Y pueden ponerse tanto arriba de la cabecita de la terminal O pueden ponerse al frente como yo las puse La tuerquita que tienen ahí es especial Por lo que no la vayas a perder Es cuadradita para que pueda enroscarse sin problemas Y no se esté girando adentro Y dificulte colocar el tornillo Y pues sin más nos vemos en el siguiente video